Hubo una vez un tío llamado Rogelio Doradillos, el monarca de los bucareros, de prestigio, potestad y pasta mogollón. Antes de estirar la pata, dijo lo siguiente. Mi botín es de quien vaya a por él, pero tendréis que hallarle. Todo lo que he atesorado está en mi pieza. Los bucareros de todo el mundo se hicieron a la mar, a todo gas, hacia la línea de la hostia para encontrar la pieza. El gran botín que les haría flipar en colores. Pujaderos, bobollón, a la mar iréis, con vuestro gorro de paquillas a todo gas. ¡El Gómas! ¡Friki de cero! Apresúrate, que zarpa el galeón, como fliparéis con tela marinera. Madre mía, os darán una hostia del copón. La cosa se ha liado parda y este mapa mola guay. ¡Friki de cero! Un elzor, rosos, hambre, sin las patatas, sin fumón, narizón. Y esta tía baja pues... ¡Friki de cero! Y el Gómas, dedos y asesí. Y el Gómas, dedos y asesí. Y el Gómas, dedos y asesí. Bucaneros, bobollón, a la mar iréis. Con vuestro gorro de paquillas a todo gas. Brincazos, que jolín, o la moto que la petaréis. ¡Fripa, Fripa, venga tú! ¡Fripa! Deja tu like, si te gustó el video. Los rikiverceros te agradecen un montón. Suscríbete, activa la campana. Con fuerza inhumana, dale fuerte ese botón.